muy buenas a todos soy kinji y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy seguimos con las aperturas de escarlata y púrpura 151 y en este caso vamos a abrir esta poster collection con tres sobrecitos y tres cartas promo que me parecen flipantes con el brilli brilli que tiene de momento estoy intentando conseguir una apertura vale que creo que va a gustar mucho más va a ser mucho más larga que ninguna hasta ahora seguramente ya que se ve a traer la la caja de ultra premium colección vale es decir la que viene con la cartita de de mío metálica y todo esto y 16 sobre si no me equivoco de 151 así que si queréis que traiga esa apertura dejad un buen like bien poderoso en el vídeo y comentarlo vale y bueno vamos a ver me estaba pegando mientras también tengo que traer creo que es una caja de zapdos también tengo que traer una caja de la caza si no me equivoco y yo os digo y la otra premium esto vale por favor pedazo póster que viene aquí o sea voy a ser imposible de ponerle el vídeo en él el poste entero en el vídeo luego voy a dejar por aquí una imagen para que lo veáis entero pero madre mía es enorme jodido vale me flipa un montón vale pues nada si no me equivoco aquí vienen tres sobrecitos y las cartitas promo así que nada vamos allá esto por aquí el plástico fuera y los sobrecitos por aquí y el plástico vamos a ver las cartitas y el código vale un código para el que lo quiera y mirad por favor qué maravilla de cartas como model brilli que tiene la verdad es que me parecen flipantes y vale vale pues nada vamos a ver si al tener a los tres aquí invocamos alguno alguna de sus formas alternativas dentro de 151 así que nada vamos a abrir estos tres sobrecitos buscando esos pedazos de charizard venus oriblaster lógicamente también sirven así que nada a ver qué tal salen estos sobrecitos abrimos esto por aquí y vamos a empezar el código para el que lo quiera no sé si pasar la energía la primera yo creo que si no porque normalmente va a ser como mucho brilli brilli tampoco mirad como este caso vale es brilli brilli pero te que tampoco es una cosa aquí maravillosa que bueno que es un fin tenemos a magmar un jorsi un abra un diglet magnetón nido queen big river como primeras la vez tenemos un fastfetch como segundas libres tenemos un sí y por último tenemos tenemos ojo vale pues sí que hemos invocado algo chulo chulo vale hemos invocado aquí un blasto y sex fular vale no es la alternativa pero me da igual es un blasto y fular o sea se celebra muchísimo sí señor sí señor hemos invocado aquí al papucho de squirtle a ver si si sigue así ojalá os imagináis que es en aquí las tres vale el código para quien lo quiera energía y seguimos tenemos una energía metálica en este caso normal un ghastly para volto grab y primate pero onyx una carleta ciclista el cambio el bici que diga como primeras libres tenemos 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 un sida como segunda libres y un moldres holográfico vale no yo he visto fuego y ya me esperaba algo pero vamos me ha cogonado vale vale pues vamos a por este tercer sobre de momento bastante bien ya os digo el blasto y sex fular merece muchísimo la pena así que nada vamos a seguir con el último sobrecito de esta cajita de de poster collection y a ver qué tal tenemos una energía de agua un pijiotto magma selder bellsprout snorlax sean las hauntes como primera libres tenemos un piji como segunda libres un drowsie y por último hit de la de esta caja de ojo ojo he visto algo he visto algo que es esto que es esto es bueno 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 vale 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 tenemos un gol en x vale ni tan malo y pensaba que iba a ser algo más tocho pero bueno no está nada más se celebra muchísimo ya que tenemos aquí este golem y este blasto y sex fular yo creo que ha sido cojo no de esta caja vale además tenemos una energía metálica así que nada bastante bien creo yo y nada espero que os haya gustado y yo os digo si queréis que traiga esa última y premium colección al canal de mío deja un like bien poderoso y como siempre comentar y suscribiros hasta pronto